Si quieres conocer la lista de esenciales para tener mucho más estilo y lucir siempre bien en este regreso a clases, tienes que ver este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy muy bien y si es que eres nuevo por aquí, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido. Mi nombre es Jorge Misagles y si te gusta este tipo de videos no dudes en suscribirte y navegar por el canal ya que seguramente que encontrarás muchos más videos de tu interés. Lo sé amigos, ¿cómo es posible que se terminen tan rápido las vacaciones? Pero bueno, muchos de ustedes todavía les faltan algunos cuantos días más para entrar a la escuela, para prepararse y asegurarse de que van a lucir siempre bien desde el primer día de clases. Así que bueno, empecemos. Lo primero en la lista de esenciales para este regreso a clases es una mochila. Así es amigos, ¿qué podría ser más importante que el artículo que vas a utilizar durante todos los días? Y de hecho, una mochila puede ayudarte muchísimo para mejorar tu outfit o para empeorarlo. Mi recomendación es que utilices una que no sea demasiado grande, o sea que no tenga más compartimentos de los que tú necesitas. En cuanto al color, solo fíjate que combine con la mayoría de outfits que tú utilizas. Y una manera fácil es adquirir una de color neutro o no tan vibrante, ya que este último te va a aburrir muchísimo verlo todos los días. Y de acuerdo al tipo de mochila, siempre va a ser mejor la mochila clásica, la mochila de espalda, ya que la mochila de mensajero o de bandolero ya tiene mucho tiempo que no se utiliza. Además que estas perjudican muchísimo tu postura. Por supuesto que vas a necesitar un par de tenis deportivos, no solamente para utilizarlos durante tu hora de actividad física, sino para utilizarlos cualquier día. Así que elige unos que estén cómodos y que a la vez te permitan utilizarlos con distintos outfits. Si quieres asegurarte de que tus compañeros no se den cuenta de que estás utilizando el mismo par de jeans una y otra vez, bueno, elige unos jeans oscuros. Incluso pueden ser negros, los cuales son esenciales no solamente para el regreso a clases, sino para utilizarlos en general. Si decidiste comprar negros, solo asegúrate de que no son deslavados, ya que estos últimos son mucho más difícil de combinar. Los low tops o tenis de piso son otro de los esenciales en el guardarropa de cualquier hombre. Y la razón de por qué son esenciales es porque son bastante fáciles de combinar. Los puedes utilizar casi con todo y siempre te hacen lucir muy bien. Y pueden ser de piel como estos Adidas Stan Smith, o pueden ser cambas como estos Vans o incluso pueden ser unos Converse. Pero tienen que ser blanco, sobre todo para que los puedas utilizar con todos los colores. Número 5. Camisetas básicas. Blancas, negras y grises. Las camisetas básicas son fundamentales. Estas no tienen que tener ningún tipo de logo, tienen que estar completamente lisas en color blanco, negro y gris. Porque son colores neutro que te permiten utilizarlos con cualquier color de capa o con cualquier pieza que tengas en tu armario. Por supuesto que también puedes comprar cualquier otro color que te guste, pero estos tres son esenciales. Número 6. Una polo. Y no tiene por qué ser una. Pueden ser dos, tres, cuatro o las que tú quieras. Pero por lo menos deberías de tener una en tu guardarropa. Las polos son esenciales para vestir casual y te hacen lucir mucho más elegante y mucho más atractivo. Son ideales para utilizarlas durante el verano cuando las altas temperaturas no te permiten tanto utilizar una camisa. Nuevamente, de preferencia que no tenga ningún logo para que las puedas combinar mucho más fácil. Número 7. Una jacket. Y yo te recomiendo que de preferencia elijas una bomber jacket. Este tipo de chamarras o jackets son clásicas y jamás van a pasar de moda. Así que ten la seguridad de que la vas a poder utilizar por mucho tiempo y para muchas ocasiones. De preferencia que sea ligera para que la puedas utilizar la mayor parte del año. Número 8. Un par de chinos. Utilizar jeans todo el tiempo puede llegar a ser algo monótono y aburrido. Y una manera súper fácil de salir de la rutina y elevar un poquito más tu estilo es vistiendo un par de chinos. Este tipo de pantalones realmente los puedes vestir de muchísimas maneras. Son súper cómodos y casuales. Y una manera fácil de vestirlos es simplemente con una playera y unos tenis de piso. Eso te da un look casual, un poquito más sofisticado. Claro, sin llegar a verte exagerado. Número 9. Calcetines invisibles. Una de las maneras más recomendadas de seguir vistiendo tus shorts o tus jeans doblados sin miedo a que se te miren los calcetines que quizá traen un color que no tienen nada que ver con lo que llevas puesto. Bueno, es simplemente adquiriendo unos calcetines invisibles. De preferencia busca este tipo de calcetines que tienen una goma por dentro. Esta se pega muy bien a tu talón y evita que el calcetín se te baje. Número 10. Un reloj. La manera más fácil de agregarle más estilo a la ropa que llevas puesta es con un bonito reloj. Porque aunque solamente lleves unos jeans y una playera al igual que todos tus compañeros bueno, el reloj será esa pieza que va a marcar la diferencia. Y realmente no tiene por qué ser muy costoso. Cuando uno está estudiando generalmente no está para estar gastando dinero a diestra y siniestra. Solo asegúrate de que te gusta de que tiene tu estilo de que lo puedes utilizar con la mayoría de outfits que tú utilizas. Incluso si tus padres te preguntan que qué quieres para tu cumpleaños pues bueno, un buen regalo podría ser un bonito reloj. El link de este reloj y de muchos de los productos que estuve utilizando en este video va a estar por supuesto en la caja de la descripción para que vayas y los cheques. Si te gustó este video no se te olvide regalarle un tremendo like aplasta ese botón de me gusta eso es algo que siempre se les agradece suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!